3, 2, 1 Comenzamos Sabes, hay a veces la oportunidad de poner altares en estas fechas No todas las personas tienen la misma capacidad monetaria Para poder colocar altares, para poder poner una ofrenda Porque a fin de cuentas es eso, una ofrenda Bueno, en el Día de Muertos, una ofrenda precisamente a tus muertos A las personas que tú quieres, a las personas que tú aprecias Personas que son familiares, personas que son amigos Conocidos inclusive En esta ocasión vamos a preparar algo especial Porque voy a ponerles un poquito de contexto como se da esto Y luego ya van a ver el porqué estamos haciendo esto Resulta que Facebook Normalmente nos concede a determinados creativos A determinados creadores La oportunidad de recibir estrellas De subir contenido Ya sea gaming, sobre todo actualmente es más gaming A través de la plataforma que es de stream De transmisiones Sin embargo, actualmente ha estado empezando a colocar Algunas cuantas, no precisamente trabas Sino ha empezado a colocar determinados parámetros Con los cuales nosotros tenemos que cumplirlos Para poder seguir transmitiendo y tener esos mismos highlights Para poder continuar con ustedes Así es que de vez en cuando O más bien A partir de ahora No solamente vamos a transmitir Los días viernes Los días viernes va a ser Memorias de un Nahual Y los días miércoles Vamos a tener unas mini historias Muchísimas gracias Liz Muchas, muchas gracias Vamos a tener unas mini historias Una historia sobre todo Nada más una Más que nada para cumplir con los tiempos De Que nos pide Que nos exige Facebook Vamos a tener esas Historias pequeñitas Para contarles Para relatarles un poco Y a veces en algunos otros días Para hablar de cualquier otra cosa Pero por ahora Queremos inaugurar esto ¿Cómo habíamos quedado? ¿Qué se iba a quedar? Abuelitos Abuelitos Aluches ¿Cómo era el otro? Chaneques Chaneques Chanequeando Chanequeando No sé Como es Va a ser una transmisión muy pequeñita Queríamos ponerle un nombre adecuado Para esto Si es que gustan Pueden Mandarnos sus propuestas de nombres Y vamos a poner como esa Esa Sección pequeñita De historias pequeñitas de terror Y estas son Estas historias Solamente van a ser subidas A Este Youtube Para que también se suscriban Para que también Puedan estar ahí Escuchando las demás cositas Y no van a estar Mucho tiempo Aquí en Facebook Así es que Ustedes propongan El nombre Y ese se le va a quedar Así es que Después de este contexto Es Precisamente eso Estamos haciendo estas transmisiones Y mejor para ustedes Van a escuchar más historias Van a tener No que esperarse tanto Van a tener una pequeña probadita A la mitad de la semana Y ya el viernes Vamos a tener Ya de manera más continua Memorias de un Nahual Para Muchísimas gracias Safira Para Por las estrellitas Este Muchas gracias Para poder estar con ustedes En la transmisión completa Que serían Como dos horas y algo Igual nos están diciendo Si es que hay la posibilidad De Dividirlas Porque A algunas personas Se les hace increíblemente Pesado escuchar Por ejemplo La transmisión anterior Fue de De Este De tres horas Bueno la completa Fue Fue tres horas Tres horas Y media más o menos Fue como tres horas veinte La La transmisión Del especial de Día de Muertos Después se le quitó Bueno cuando se editó Se le quitó como Cuarenta minutos más o menos Que andábamos divagando Y se subió a Spotify A El programa completo Pero hay personas en YouTube Que me están diciendo Muchísimas gracias Coralán Quillandros Stolzers Creo que se pronuncia así Este Si Se nos han pedido Al menos en YouTube Que Las dividamos Entonces no sé Si es que Les gustaría Que se Que se pudieran Dividir las historias O sea que no se subiera El capítulo completo Sino que fueran Historias divididas Para que puedan Irlas seleccionando Y ya Los capítulos completos Pues evidentemente A Spotify Y bueno Mientras ustedes Vayan pensándole Cómo les gustaría Que se llamaran Las transmisiones Muchos han dicho Que nahualitos Me gustaría Como algunos elementos Del folclore mexicano Nahuales Alushes Adrianes Que te gustan Matlasiguas Xtabais De todo Hay Chingas opciones Entonces Ustedes Díganos Y la tía Clau Va a andar Chicando Muchísimas gracias Mi buen David Islas Muchas gracias Por tu Tus estrellas También Que la tía Clau Los ande chicando Ella los va a andar revisando Porque yo me pendejo Muy cabronamente Viendo Las respuestas Y ok A lo que les trajimos Así es que Por lo pronto Disfrutan De esta Mini historia De Algo que sucedió Relativamente Hace poco Pero es algo Que nos habían estado Contando muchísimo Muchos amigos Nos andan contando Sus experiencias Lo cual también es bueno Que hiciéramos también De vez en cuando Tener como un ratito De experiencias Ante estas cosas Entonces Podrían también Mandar un inbox Contándonos Contándonos O en su defecto Si nos mandan Un correo electrónico Con su historia Podríamos ya Leerlo Redactar un poquito Obviamente con su permiso Y mencionarlos En estos espacios Pequeñitos Para todos ustedes Así es que Muchas gracias Por estar por acá El correo electrónico Es igual El nombre que utilizo El nombre artístico Danjaelart Arroba gmail Punto com Pueden enviar Las historias Que quieran ahí Y ya Las estaremos Incluyendo poco a poco Ok Así es que Comenzamos Con esta partecita Aún sin nombre Con el nombre Aún por definir Pero para todos ustedes Viene De las de acá Y para ello Tengo acá Junto A mí Mientras está leyendo Los comentarios A la tía Clau Hola bebés ¿Cómo están? Ahí estoy Dándoles amor Desde los mensajes Eso, eso Ok, ok Bien Entonces Así que Comenzamos Hijos de la yugular De que es Chica No mames Este Comenzamos Así es que Bien Lo que les comentaba Hace ratito Lo que les comentaba Mucho antes De Iniciar Como esta explicación Es Que Precisamente En estos Días Es muy Incierto Lo Lo que nos vamos A Noches de Beseo en la yugular Es A ver Vamos De la base También para editarlo Para editarlo Después Al momento Que se suba Bienvenidos al programa De aún sin nombre Parte de memorias De un nahual Si es que Están escuchando Esto después Ya habrán elegido Totalmente el nombre Estamos transmitiendo En vivo Ahorita En un miércoles Ya casi llegándole A la medianoche Y Estamos agradecidos Que nos estén Escuchando Esto solamente Va a ser Subido a YouTube Si es que Estás en YouTube No olvides Dejar tu pulgar arriba Suscribirte También al canal Si es que No lo has hecho También Chicos Si es que Están escuchando Y no se han suscrito Estamos en YouTube Podemos buscar Como Danja El Art O Memorias De un nahual A un automático Van a encontrar El canal Para que se suscriban Ahí También clica A la campanita Para que les avise Cuando se suben Nuevos videos Y En esta ocasión Venimos a contarles Una pequeña historia De algo que pasó Relativamente Hace poco Y envuelve Mucho parte De ese misticismo Que llega Cuando uno Le pone Ese altar Cuando uno Pone esa ofrenda A A la gente Que quieres A la gente Que estimas A Los amigos A las personas Que estuvieron contigo Que convivieron contigo Pero Tristemente Tuvieron que Pasar al otro lado Fallecieron En diversas circunstancias Pero tú Le recuerdas Cada año Le recuerdas Muchísimas gracias Joss Muchas Muchas gracias Tú le recuerdas Cada año Poniéndole Una ofrenda Recientemente Las ofrendas Se han ido cambiando Se han ido Modificando Conforme ha pasado El tiempo De algunas Más tradicionalistas De poner Únicamente Fruta Flores Sal Alguna cruz En esa parte Incienso No tiene que faltar El incienso Alguna cruz De tierra Algún camino Que De 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 Pétalos De Flor de Sempasuchit Que Va llevando Directamente De la puerta Al altar Un par de cañas Cruzadas Aparte De todo esto Hay gente Que coloca La fotografía Del difunto En la ofrenda Mucho de esto También Ocupa La película Coco Para contar Un poquito De esa historia Para decir Que ellos Son los recordados Es tradición Data desde Hace muchísimo Tiempo En donde Se le coloca Al familiar Para dar Un toquecito De decir Esto lo hacemos Por esta persona O En su defecto Poner algún objeto De la persona En cuestión No es para nada malo Pero En estos tiempos Es un poquito Más difícil Sobre todo Porque Los tiempos Están un poquito Más Más cabronzones Pero sin embargo Hacemos todavía Lo posible Para poder Estar con ellos Para poder Hacerles saber Que no lo hemos Hemos olvidado Dentro de este marco De todas las cositas Que Que se les coloca Que se les pone Hay algunas personas Las que Arman De verdad Unos altares Bellísimos Unos altares Muy hermosos De muchísimos pisos Todo dependerá De las posibilidades De la persona Sin embargo Sin embargo Insisto Se le pone Siempre El recuerdo De alguien Ahí Para que lo vea Para que esté Con ellos La imagen Y ellos Puedan venir aquí Y disfrutar De nuestra compañía De estar en esta casa Que también Es la de ellos Y poder Convivir En una ocasión Un amigo mío Me comentó Que En su casa La Familia Completa No escatima Al colocar A los altares Si tú llegaras A verlo Es Cabronadamente Grande Cabrón Es Muy bonito Pero al mismo tiempo También es Muy triste Es de verdad Muy 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 triste Porque Es casi Todo un piso Entero De fotografías De Nuestros muertos Cabrón Nuestro altar Consta de cuatro pisos Y uno El de en medio Está dedicado Completamente A tener La foto Enmarcada De nuestros muertos Dice Hay diferentes fotos En las mejores Que salen Porque uno Nunca se toma fotos En esperanza De decir Esta foto Es la que van a utilizar Para mi altar Para ponerme Para recordarme Sino simplemente Las tomas casuales Y más hace mucho Que no tenías La oportunidad De ver la foto Inmediatamente Tomabas la foto Y esperabas Que fuera lo que Dios quisiera Ya que llegabas Al Ya que llegabas Al Centro fotográfico Que era donde Te revelaban Estas Pues de repente Veías que estaban Movidas Estaban mal enfocadas Estaban Una infinidad De cosas De repente Tu dedo Había quedado A la mitad De la foto Pero Pero Esos eran Los recuerdos Que teníamos Y álbumes Un chingo De álbumes Entonces Este Amigo Me dice Es que O sea Si está muy bonito Pero lo hacemos De ese tamaño Porque nuestros muertos Son muchísimos Tenemos un piso Completo Dice Dentro de la cantidad De familiares Que tenemos Ahí De las fotos Que tenemos Aunándole a la última Que fue la de mi tío Que falleció Recientemente Suman en total Cerca de 42 Personas Y más mi tío Son 43 43 Familiares A los que le ponemos La ofrenda Y tú dirás ¿Cuál es la parte Más Difícil De todo esto? Y esto Me dijo Tal vez tú No lo creas Tal vez tú No No llegues A pensar Que Esto sea Por eso mismo Pero Me tocó Conocer Al menos A la mitad De las personas Que están ahí Cuando menos Hay algunas Que Yo estaba muy pequeñito Y no alcancé A conocerlas Mis abuelos Mis abuelos Tampoco Llega a conocerlos Algunos de mis tíos Pero A más de la mitad De las personas Que estaban ahí Si las llegué A conocer Dicen Mi familia Ha tenido Una cantidad Enorme Pero de verdad Enorme De historias En accidentes Trágicos Historias Que no han quedado Muy bien Historias donde Uno tenía Pues Las ganas De llegar A navidad A convivir Con la familia Sin embargo El carro Se salió De la carretera Los chocaron Cuando se estaban Preparando Para que Alguien se cayó De las escaleras Créeme Es una Una cantidad De Familiares Que han fallecido De maneras Más o menos Similares Lo que me causa Mucho problema Lo que me causa Mucho Conflicto Es de que Si te das cuenta Yo soy el más alto De la familia Entonces A mí me encargan Que Me estire Para poder Encender Las velas Y En algún momento Te voy a invitar Para que tú veas Cómo está dispuesto El altar Completo Pero pasan Algunas cosas Que de verdad Me sacan Muchísimo De pedo Porque la neta No sé Cómo es Que se llega a dar Pero Quisiera Que tú lo vieras En ese momento Él Me Invitó Me invitó Muchos 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 días Antes de que fuera Días de muertos Y le dije Va 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 No terminó De De contarme La historia En ese momento Porque necesitaba Que yo viera Todo eso Pues más que nada Que lo Me tocará Verlo de De cerca Y darle Una explicación Si es que podía A las cosas Que estaban sucediendo Ahí Llegó Llegó el día De verdad La ofrenda Es Increíble Si concursara De verdad Tendría Asegurado Un muy buen lugar Si hubiera Algún concurso De ofrendas Es increíble Todas las cosas Todos los detalles Que le ponen A los A los niños Les ponían Los juguetitos Se veían Muy cabrón Porque todas Las fotografías Que tenían Ahí puestas Justamente Enfrente Tenían Una vela Y cada una De ellas Tenía Un objeto Del familiar Entonces Era fotografía Enfrente Una vela Y enfrente De la vela Un objeto Del familiar En cuestión Eso Personalizaba Un poco Más Todo eso Yo llego Me presenta Y me dice Mira oíste La ofrenda Que traemos Deja Bueno Tal vez Para ti sea extraño Pero al menos Deja que te Explique un poquito Aquí Sabemos que ellos Vienen Entonces saludamos ¿No? Yo así Ok Ya llega él Pasamos Ode esa la ofrenda Yo me quedo impactado Al ver la Ofrenda tan grande Y Llega Y empieza a saludarlos Muy buenas tardes ¿Cómo están? Espero estén disfrutándonos De 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 la comida Por favor No No se molestan con nosotros Simplemente vamos a estar para acá Pero quiero que lo conozcan Él es Daniel Y Viene a estar Y convivir un momento Con nosotros Él estaba Hablándole a la ofrenda Y Yo nada más viéndolo Y Voltando a ver a la ofrenda Como si la ofrenda Fuera a responderme Casi Casi De verdad Me da un Pequeñísimo Microinfarto Cuando después De decir eso Una de las mandarinas Que estaban ahí Rueda Y se cae a un ladito Y fue de Fuck it En serio Y me acerco Y veo que están Muy malapiladas Las mandarinas Entonces Ok Coincidencia o no Simplemente coincidencia o no Simplemente pudo caerse Y ya A la chingada Le digo Ok Coméntame Bueno Yo le saludo así Hola Buenas Tardes Noches Espero Estén comiendo Ignórenme completamente Yo me acerco Y le pregunto a este Wey Cabrón Wey Pinche Paco Wey No estás malo Cuéntame Cuál es el problema Que dices que tienen Y eso sí Ok Mira Enfrente de cada una De las fotos De ahí Hay una Vela Está en su vasito Está en todo eso Todas las velas Se compran Por caja Porque si te das cuenta Son un chingo Entonces Todas se compran Al mismo proveedor Por caja Cada una de ellas Debe al menos Tener La misma cantidad De cera Y como se hacen En producción No son Artificiales Me saca mucho Mucho Pero de verdad Me saca mucho De onda El que algunas velas Se consuman Más Rápido Que las demás Entonces Quería preguntarte Si es que tú Puedes ver O notar Algo Extraño Le dije Pues está raro Solamente No Hay muchísimas cosas Que afectan El que las velas Se vayan consumiendo Diferentes tiempos Pero Así que tú digas Algo Que sea como Tan Disparejo No lo sé Deja Podemos revisarlo Me dice Si es que No todas Se consumen Igual Yo Dentro de mi cabeza Pensé Ah bueno Algunas Pudieran ser Que te gusta Un centímetro Más abajito Que la otra O Una que se consuma Dos Tres centímetros Más O se vuelva Un poquito Más líquida Yo esperaba Realmente eso Hasta que me dice Mira Él es Rodrigo Es uno de mis tíos Más cercanos Porque Era como El consentido De mi mamá Entonces Cuando Cuando Él fallece Fue porque Quería que nos Viéramos en Navidad Acá Pasando De verdad Pasando Nochislán Un trailer Se queda sin frenos Y lo impacta Directamente Lo aplastó Completamente Contra el cerro Porque el trailer Se quedó sin frenos Y venía en una curva El trailer Se va Contra Contra él Impacta directamente Y Quedó Hecho una mierda El puto carro Es Eh Muy feo Como quedó Llamaron A A mis familiares Para que fueran A identificar El carro Y Cuando llegaron Dice Mi Mi mamá Y mi papá Cuando fueron A verlo Se quedaron Impactadísimos Porque Pareciera que El pinche camión Donde Donde venía una persona Que evidentemente No tuvo la culpa Fue una falla Fue una falla Mecánica Y yo lo entiendo Así Dejó como si Tú hubieras Pisado una lata De De refresco El carro O sea Se veía Tan frágil El pinche carro Aplastado ahí Me mostraron Fotos de eso Pero Tuvieron un poquito La crueldad De hacer Que mis papás Fueran a identificar Las placas Y más allá De las placas Que fueran A identificar Que fuera Mi tío Cuando mi tío Era una masa De carne Cuando mi tío Era únicamente Algo Completamente Irreconocible Se dice Que a veces Tienes que ir A recoger El alma De la persona Cuando sufra Un accidente Que su alma Queda vagando Directamente Por ahí Y necesita A esa persona Que vayas Recojas El alma Con una veladora Encendida Y te la lleves Directamente A donde van a ser Las esequias Pero en esta ocasión Por lo álgido Que fue Por las fechas Y más No hicieron eso Me dio Ok Y esta es La vela De mi tío Me acercó Nos acercamos Estaba La fotografía Del tío Estaba Un collar Este collar Se lo Se lo Habíamos visto En muchas ocasiones Pero él era muy Como decirlo Muy Faramayoso Le gustaba ponerse Muchísimos collares Le gustaba ponerse Muchas cosas de oro Entonces Este collar Era uno de los que Más le gustaban Y los tenían aquí Esta es la vela Y yo me acerco Lo analizo Y así de Ok Bien Están Pues casi iguales O sea Si Si acaso La diferencia es Como tres centímetros Más Más abajo Que las demás velas No encuentro Problema Y él me dice Esta Vela que tú ves aquí Que dices que tiene Tres centímetros Más abajo Es la cuarta Vela que le ponemos Mientras Todos llevan Una sola vela Él lleva Cuatro En la misma cantidad De tiempo Todas las demás Se pusieron Desde antier Y ahí van Esta que le puse A mi tío Lleva desde La mañana Y estoy Más que seguro Que para mañana La mañana Ya se habrá Consumido Totalmente Y yo así Ok No esperaba Realmente eso Dice Si Y aparte Pues mi tío Me dice Que Que Su hermano O sea La persona que falleció No le No le gustaba Andar pensando En cosas de la muerte Siempre le aterraba Muchísimo Pero Dice Es una de las cosas Que me sorprende más Que hayan sido Tantas Tantas velas Y que no encuentro Ninguna explicación Al porque Todos los demás Llevan Una sola Y él Lleva ya Tantas Son cuatro Ok Así como lo cuentas Estoy totalmente confiando En tu palabra De que me dices Que llevan cuatro Y Se me queda Dicen No Sabes Como te puedo Hacer Ver que Fueron cuatro Digo ¿Por qué? Dicen Mira a un costadito Aquí Un costadito del altar Y si A un costadito del altar Estaban los cuatro vasos De veladora Que ya se habían gastado Dice Otra de las cosas Que me sorprende mucho Es que Si te das cuenta Salvo alguna Que otra Que está Medianamente Ahumada La El vaso El primer vaso Se rompió Y todos los demás Vasos Están Increíblemente Chamagosos Están Cenizos Y se ven Muy muy mal Quiero saber Que es El por qué Está así Mira Que yo sepa Hay personas Que no tienen Un descanso Completo Entonces necesitan Hacerle alguna misa O todo eso Si es que Seguimos como La tradición Común De De un alma Que Contiene Que Sigue un descanso Que trata de buscar Un descanso Que no tiene Tantas penurias En este mundo Porque Ya acabó su tiempo Y lo entiende Que no queda Con pendientes Me dice Pues sí Pero De lo que me dicen Es que nunca Fueron a recoger Su alma Posiblemente Sea eso Pero Realmente Yo No sabría Decirte más Cabrón Pues deja Veo Que se puede hacer O deja Investigo Un poquito Más al respecto Pasaron Tres días Más Hasta que yo Lo volví a ver Le digo ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Dice Nada Cabrón Este Pues Le comenté A mi mamá Mi mamá Se enojó Muchísimo Se enojó Muchísimo Al momento Que Que le comenté Así De no Pues hay que Hacer una misa Hay que hacer Esto Aquello Hay que ir a recoger El alma Hasta donde Falleció El alma De mi De mi Tío Se molestó No No le gustó La idea Pero pues Ya quitamos La ofrenda Le digo ¿Y qué pasó? En total Se gastaron Siete Velas Siete Veladoras Completas Y fue de Ok Si son un chingo Dice Todos los demás Se llevaron Una sola Veladora Cabrón Mi tío Se llevó Siete Cabrón Para el siguiente Ponlo pinche Sirio Pascual No mames Para que no se gaste Tan rápido Y Estábamos riendo Y todo eso Estábamos en su casa Porque íbamos caminando Para su casa Estábamos afuera De su casa Cuando le dije Pues ponlo en serio Pascual Pendejo No les miento Nos azotaron la puerta Justamente cuando dije Esa pendejada Nos azotan la puerta Así de Hola madre Y fue de Güey ¿Qué pedo? Dice Si igual le fue el aire ¿No? Ya abrimos Pasamos Y Estuvimos Platicando un ratito Y me dicen Pues la neta Yo si quería Mi tío Cabrón Y lo digo Para que Encuentre descanso Para que encuentre Paz ¿No? Y sobre todo Pues para que No sea como La cosa rara Del altar En eso Estábamos Platicando De esas cosas Y de repente Apareció Su hermana Apareció esta Marta Y se me queda Hola Dani ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Le digo Hola Marta Buenas tardes Me saludó Y todo eso Y se te está diciendo De mi tío ¿Verdad? Le digo Sí Me está hablando Acerca de lo De tío De lo de las veladoras Dice Ah Mira Yo te voy a comentar Algo Que me pasó Hace unos días Y no se lo he comentado A la familia Porque Sé que les entraría Como el miedito Y pues Afortunadamente Ya quitaron el altar Y no quiero Que les haya dado Como esa cosa ¿No? Yo Ok Mi hermano sabe Que me da mucha sed En las noches Dice Primero porque Ustedes saben Que estoy muy gordita Y medio diabetes Entonces Una de las consecuencias De la diabetes Es de que te da Muchísima sed En las noches Muchísima Y si yo Constantemente Me levanto Y Me bebo Un vaso de agua Y a veces Teníamos una jarra Pero nuestros gatos La tiraron Entonces Ya no tenemos La jarra De De cristal Que antes teníamos Entonces Si me Termino mi vaso Sigo con sed Y bajo Dice En estos días Bajé por un vasito Y dice Como siempre Paso A un costado Del cuarto De la ofrenda Dice Siempre está abierto Ves que ahí No tiene puerta Y como siempre Lo saludo Buenas noches Espero que estén Comiendo rico Dice Pero Al momento de que yo Pasé Volteo Y veo que Una de las veladoras Está apagada Y es la de mi tío Y dije Que raro Está apagada La La veladora Y Me acerco Ves que tenemos Unas varitas Para poder Encender las Las veladoras De nuevo Y Dice Estuve ahí Y todo está Todas las luces Están apagadas Pero Cuarenta y tantas Veladoras Hacen que el cuarto Se sienta calientito Hacen que el cuarto Se vea bien Iluminado Pero cuando entré Al cuarto Sentí Muchísimo Frío Sentí demasiado Frío Y Aunque quería Como Proseguir a lo que Realmente Era lo que Entré al cuarto Que era Volver a encender La veladora Sentí que algo No estaba bien Sentí que algo Estaba Mal En el sentido De que Alguien estaba ahí De esas veces Que tú mismo Sabes Que Alguien Estaba Viéndote Como que Te sostiene La mirada Que hay algo Por ahí Dice Yo nada más Llegué hasta Donde estaba Al altar Y sentí Muchísimo Frío Y la Las velas La llama De las demás Velas Estaba muy Bajita Como Como de esas Veces Que Es Menos de un centímetro De De alto Y no ilumina Mucho Me dio Pues bastante Miedo Que al momento Que quise Voltearme Para salir Por Por la puerta Principal Volteo Y veo En una de las esquinas Un bulto Negro Un bulto Grande Y por Grandes Que estaba Encorvado Porque Era más alto De lo que mide Aquí El cuarto El cuarto Mide Que te gusta Dos metros Cuarenta Dos metros Sesenta Y esa cosa Estaba encorvada Estaba gigantesca Esa cosa Y yo solamente Veía como La silueta Pero era Era una especie De bulto negro Que estaba ahí Y se Me dieron Muchísimas Ganas de gritar Pero La voz No me ayudaba Por más Que quise O intenté Gritar La voz No me salía De la misma manera En la cual Quise correr Y las piernas No me obedecían Para nada Y si yo solamente Cerré Cerré Mis ojitos Y empecé A rezar Empecé A pedirle A mis familiares Que sé Que estaban ahí Si es que Podían hacer algo Y te juro Que Volví a abrir Los ojos En la espera De que esa cosa Ya no estuviera ahí Y volví a verla Tú tienes la esperanza De que de repente Sea como de esas Malditas apariciones Que de repente Estás en tu cama Cierra los ojos Y los vuelves a abrir Y esa chingadera Se esfumó Tal vez te da un poquito De miedo Pero sabes Que ya no está ahí Cierra los ojos Esperando Que esa cosa Desaparezca Pero cerré Los ojos Y dije Al abrirlos Ya no va a estar Y se siente Culeísimo Que ahí Siga Esa chingadera No sé Cómo diablos Le hice Pero Agarré fuerza De no sé En dónde Y me salí De la habitación Como pude Dice No sé Cómo di los pasos Porque Sé que no levanté Tanto Los pies Al dar los pasos Yo sentía Que me pesaban Que las piernas No me respondían De verdad Casi sentí Que me iba Que iba Arrastrando los pies Pero logré Salir De la habitación Y al momento Que salgo De la habitación Nada más Escucho Cómo se ríen Ahí dentro Escucho Cómo se ríen Estando Ahí dentro No quería Pero a veces Tu mismo cuerpo Atenta Contra ti Es una pinche manera Culera Que tiene el cuerpo De decir No hagas esto Y lo hace No voltees Y en automático Volteas Porque eres un pendejo Cabrón Volteé en ese momento Para ver O asomarme tantito A ver si es que Todavía estaba ahí Y me asomé Cabrón Y no había nada Ya No había nada No estaba El pulto Y sabes Que es lo más cabrón Que todas las velas Incluidas La de mi tío Estaban Encendidas No sé realmente Si es que mi tío Es el que siempre Nos venga a visitar Cada año Pero siempre Y a raíz De todos estos años Y hasta la fecha Porque hace poco Hablé con ellos Sigue siendo Que en días de muertos Colocan su ofrenda En espera de que vengan Sus familiares Pero hay alguien Que siempre viene Y al parecer Ocupa el hogar De su tío Cada día de muertos Uno les pone velas Les pone incienso Les pone Poquito de copal Les pone fruta Y espera Lo mejor Espera que vengan ellos A convivir de nuevo Con nosotros Pero una nunca sabe La puerta Tan abierta Que deja Para que cualquier Persona venga Cualquier Ente venga Cualquier Cosa venga A suplir A la persona Para la cual Dejamos la ofrenda No tengo idea De que sea La cosa Que viene Y reemplaza Mi tío Y convive Con nosotros En estas épocas Pero no es Mi tío No lo es Y esa Es una de las historias Que quería Contarles ahorita Realmente es La historia Que quería contarles Ahorita Porque Según dicta La tradición No se debe Quitar el altar Hasta que la Última vela Se consuma Porque es Indicio todavía De que siguen aquí El portal Por decirlo De alguna manera Todavía no se cierra Porque están Enlazados A las velas Que quedan Entonces tienes Que esperar A que La última vela Se consuma Entonces Ya puedes Quitar el altar Ya puedes Quitarlo Y Pues Ocupar ese espacio Nosotros no lo hemos Quitado todavía Hay personas Hay personas Que lo hacen Hay personas Que tienen Diferentes tradiciones Y se entiende Pero Me quedó esa duda Y le pregunté A mi cuate Le dije Wey Sigues Haciendo eso Dice Si Le pregunté Oye Y de tu tío Sigue Teniendo esa Misma bronca Y me dice Si Si cabrón Mi Mi tío Sigue teniendo eso Dice El año pasado El vidrio Con el que Estaba su retrato Se rompió Como si Alguien hubiera Puesto un dedo Y lo hubiera Presionado muchísimo El vidrio Ese cuarteo Así Sin que nosotros Le hiciéramos Nada Se sigue Consumiendo Una cantidad De velas Enormes Y Tú sabes Que nosotros Hacemos un mole Únicamente Ese día Para ellos Después lo quitamos Sobre todo Por los gatos Dice Pero lo quitamos Y En este año Le dejamos El mole Y todo eso En espera De que Evidentemente El gato No se lo chingara Pasó el día Se lo quitamos Eso Lo fue diciendo Hace Horas Se lo quitamos Y Pues para no Desperdiciar Pues nosotros También lo comemos Dice Mi papá Tenía ganas De un molito Entonces Pues lo agarró Y Le dijo A mi mamá ¿Sabes qué? No, no presta atención Sí, ya sé Están ahí en el altar Están moviendo cosas Este Dice Mi papá Caléntalo ¿No? Dale una Una recalentadita Dice que mi mamá Lo iba a poner De nuevo A calentar Un poquito De una ollita Y le iba a poner Y dice Empezó a desmenuzar El pollo Para no dejarlo Con todo Y El hueso Y cuando mi mamá Se da cuenta Por dentro Estaba totalmente Putrefacto Esa pierrita De pollo Estaba Podrido Por dentro Dice Ella lo abrió Y dice Estaba verde Cabrón Estaba feo La pieza Que se le había quedado Justamente Enfrente De donde estaba La foto De mi tío Se había Putrefactado Por dentro Entonces Hasta la fecha No sabemos Que cosa es la que Viene por mi tío O en que quedó Mi tío Y así es que Tengan cuidado Para el siguiente año Uno nunca sabe Con quien está Conviviendo Y bueno chicos Esta fue Una historia Para todos Ustedes Un poquito Larguita Pero Quería Compartírselas De este Ya Pasado Día De muertos Para todos Los que ponemos Ofrendas Ahí en el altar Espero les haya gustado Espero les haya dejado Pensando Un poquito Eso De a ver A quien le dejamos La puerta abierta A ver A quien le dejamos Un espacio Ahí Y si Ahorita estábamos Platicando Y se escuchó Algo allá afuera Esos tres Pendejos Están acá Los tres gatos Están aquí Entonces No fueron ellos La clave está Aquí A un lado mío Yo estuve aquí Y sonó De que el editor Ahorita voy a Asomarme A ver Que tal Ya pa' que Todos estamos muertos Ajá Ya sé Y está raro Porque el radio Está en su caja Blackie está aquí Y el gordito Está abrazando Mi nutria Ajá Una nutria De peluche Y la clave Está aquí al lado No hay nada más Ahí Y sonó perfectamente Acá Acá afuera Ahí entre mi cuarto Yo creo Bueno Donde está el estudio Y Y de aquí al lado Ahí en la cocina Entonces vamos a ver Que Que tal Ajá Ajá Sí Pero bueno Ahora sí chicos A mimir A descansar Va a ser una muy bonita noche Nosotros Nos retiramos Yo voy a seguir trabajando Y esta Fue una Historia rápida Parte De las Intervisiones Que vamos a tener Conmemorias de Nahual Que van a seguir siendo Los viernes A las 9 de la noche Pero ahorita Es Una ocasión Que como ya les comentamos Van a ser especiales Entonces sigan Pensando los nombres De cómo se llamó O cómo se va a llamar Esta sección Para Para agradecerles Muchísimas gracias Dalmita Muñoz Muchas Muchas gracias Por tus estrellitas Un besazo Un besazo También para ti Vash Para Laldo Crist Un besos Un besote Fuertesote Chingados Para todos ustedes Gracias por haber estado Con nosotros Por haber aguantado Un ratito La historia Por acá Y por andar Echando desmadrito Aquí en el Chatsito Gracias por Convivir Con nosotros De la misma manera Como estuvieron Conviviendo Con sus Familiares Hace poquito En este día De muertos Y si Esta historia Se va a subir A youtube Entonces Búsquenos En nuestras Redes Sociales La tía Clau Aparece Como En twitter Como Stars Cherry Y en instagram Como Clau Cherry Stars Y a mi Me pueden encontrar En todas las Redes sociales Como Danja El Art O Arroba Danja El Art Ya sea Facebook Twitter Instagram De preferencias Es que Buscan Pueden buscar En youtube Como Memores De un Nahual En automático Les va a salir El canal No se olviden Suscribirse Llevamos Sobre los 3000 y algo Suscriptores Vamos a hacer un poquito Más grande la comunidad Por allá En twitter También he estado subiendo Algunas cuantas cosas En instagram También Estamos por ahí Bastante activos Si se han dado cuenta Hemos estado subiendo Mucho de eso Ya he estado un poquito Más participativo En las redes sociales Y por ahí Nos andamos viendo Voy a andar subiendo Alguna que otra cosa En cada una de las redes Para que Si es que tienen la oportunidad Las anden viendo Así es que Gracias Muchas gracias Por estar con nosotros Vamos a seguir trabajando Y de nuevo Agradecerles Este Este ratito Que les robamos De su tiempo Espero que descansen Bien Que sueñen Bien Y Ya saben Abrazan su tulpa Esta noche Abrazan A su peluche A su tulpa Intentando dormir En espera De que no estén En una esquinita Algo esperando A que duerman Mientras se quedan Durmiendo Y sienten No están seguirnos Ahí andamos Así es que Gracias de nuevo Pasen bonita noche Descansen Muchísimas gracias Por las estrellas Para toda la gentecita Preciosa Que nos anduvo Dando estrellas Liz Escobar Safira Heras Cualan Quillandros David Islas Josilva Y Dalmita Muchas gracias Con ustedes Estuvo La tía Clau Sherry Descansen Besos En sus tatemas Los quiero mucho Estos pinches Gatos huevones Y su servidor Luis Daniel O también Conocido como Dan Yael Art Pasen bonita noche Un besazo En sus tatemas También Y Descansen Espero les haya gustado Ahora sí Nos vemos Cuídense Adiós Diles adiós 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 Eso que pueden escuchar Muy tenuamente Es el gordito Roncando Es Ezio Roncando Déjenles acerco El micrófono Y si ya no Y si ya no quiere Me estás quedando mal Pinche gordito Asqueroso Pues al parecer El brillo De la pantalla Lo despertó Al wey Estaba roncando Así a madres Ahora sí Descansen Pasen bonita noche Y Ahora sí Adiós Entonces Adiós Adiós Gracias.